IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy martes, 15 de febrero de 2022. Canadá demanda la liberación de los presos políticos en Nicaragua. La Embajada de Canadá en Nicaragua expresó su preocupación por la situación de los presos políticos luego de que se confirmara la muerte de Hugo Torres. Canadá expresa sus serias preocupaciones por la muerte de Hugo Torres, preso político en Nicaragua. Canadá continúa solicitando la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas injustamente, señaló el titular de la Embajada en las redes sociales. Cabe destacar que la tarde del sábado, el Ministerio Público confirmó la muerte del opositor Hugo Torres, quien llevaba un juicio en su contra. Desde el momento que se presentó deterioro en su estado de salud, fue trasladado a un hospital de la capital para ser atendido de manera adecuada, donde siempre estuvo acompañado por sus hijos Hugo Marcel y María Alejandra, así como por su yerno Alejandro Ernesto Martínez. Sin embargo, falleció a causa de los padecimientos que tenía, señaló una nota de prensa. Nuestros presos políticos están en riesgo de muerte, alertan sus familiares. Tras la muerte del general en retiro y preso político del régimen Ortega Murillo, Hugo Torres, un grupo de familiares de opositores encarcelados lanzaron un SOS, ya que consideran que sus parientes están en riesgo de muerte. Debido a la falta de atención médica oportuna y pertinente, creemos que la vida y la integridad física y emocional de nuestros familiares, presos en las distintas dependencias del Sistema Penitenciario Nacional y la Dirección de Auxilio Judicial, el nuevo chipote, está en gravísimo peligro, señalaron los familiares de presos políticos. Los familiares de los reos de conciencia llamaron a la Iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos y a la comunidad internacional, con una inmensa angustia y preocupación por lo que ocurre en el país centroamericano. Durante una conferencia virtual realizada el 14 de febrero, los familiares de los reos de conciencia expresaron su más sincero pésame a la familia de Hugo Torres Jiménez. Ante su pérdida, nos solidarizamos con ellos en este momento de profundo dolor. Julio El Porteño Jarkin se exilia por seguridad El comentarista deportivo Julio El Porteño, quien tiene un programa en Radio Corporación, Julio El Porteño Jarkin, anunció que se exilió para guardar su vida ante una serie de amenazas contra su persona. No se puede vivir más en Nicaragua, y sé que ustedes, al igual que yo, tienen algo dentro de su corazón, algo dentro de su ser que se llama conciencia. Hice lo humanamente posible, pero no puedo estar en un país donde cada día están asesinando a los campesinos y están torturando a los presos políticos, señaló Jarkin, quien no precisó el país en que se exilió. Jarkin, quien hizo el anuncio vía telefónica desde fuera de Nicaragua, afirmó que sufría asedio en su vivienda y acoso y hostigamiento por parte de oficiales y seguidores del presidente Ortega. Recordó que desde abril de 2018, a través de su programa radial Cápsulas Deportivas y Democráticas, denunciaba las violaciones a los derechos humanos a su juicio cometidas por las autoridades y desde entonces era víctima de asedio y acoso. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.